¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos a la actualización de la Tier List de los Grales de Enero del 2022. Tenemos la primera actualización de esta sección del año y seguiremos haciéndola. Vamos a seguir reportando todos los cambios que tengamos en el pool de invocación y en el pool de los Grales. Les recomiendo que estén muy atentos a la sección de la Tier List en todo el año, amigos. Suscríbanse al canal para que siempre les llegan los videos. Cada dos meses vamos a estar teniendo la Tier List de los Grales y cada dos meses vamos a estar teniendo la Tier List del pool de invocación. Vamos a actualizar hoy la de los Grales, así que vamos a hablar de ella. Vamos a presentar las unidades que cambiaron de Tier en esta ocasión. Las va a presentar Licintia, pero no va a estar ella sola en esta ocasión. En todo el año va a estar acompañada. Así es, está con Luke. Entonces ellas dos van a presentar las unidades que cambiaron de posición. Como pueden ver, las tenemos todas aquí abajo. Vean muy bien de quién vamos a hablar en esta ocasión, porque en estas unidades nos vamos a concentrar en esta actualización al menos. Les recomiendo que chequen aquí la lista. Si les interesa una unidad que no se encuentra aquí abajo, seguramente estarán videos pasados. Chécalos. Siempre dejo la lista de reproducción en la descripción o al final del video. Entonces esa parte te la de. Estamos aquí dividiendo todas las unidades disponibles en el pool de los Grales. Se consiguen comprando con Grales. Los colocamos aquí y los dividimos en tiers. La intención aquí es ayudar a la gente a armarse estos proyectos free to play para modos de juego competitivos. Ya sea Coliseo o ya sea Asaltos Eterios. También vamos a hablar de los duelos de invocadores, porque también puede ser algo que se puede llegar a mencionar. Pero normalmente nos estamos enfocando en modos de juego competitivos. Naturalmente las unidades que están en la tier S y en la tier A son las unidades de las que más vale la pena hablar. Porque son unidades que son muy fuertes en el juego o tienen un rol en específico o pueden hacer algo que otras unidades que se encuentran en otros lados no. Entonces esas por lo general suelen ser las mejores unidades. Las unidades que están en la tier B son proyectos que pueden llegar a ser estables o pueden llegar a estar bien, pero tienen un uso más específico o necesitan skills más específicas. Las unidades que están en la tier C y en la tier D o que no se recomienda mucho invertirles tanto porque son unidades que tienen mucha competencia o son unidades que han quedado relegadas porque a muchos no les han dado refinamientos. Entonces es por eso que están en esa posición. Quiero decir que las posiciones no son fijas, los personajes pueden ir subiendo o pueden ir bajando. Es por eso que estamos teniendo cada cierto tiempo una actualización de estas porque dependiendo de que haya salido en el mes, si salieron skills nuevas o si los personajes tuvieron refins o fueron power creepeados, pues entonces ya van cambiando de posición. Y ya por último quiero decir que en este video no se muestran construcciones o cosas parecidas porque la verdad es que eso es algo más complejo y necesitas como un tiempo y necesitas como dedicarle un poco de tiempo a eso. Entonces lo que yo te recomiendo es que te unas al Discord del canal, ahí te podemos ayudar a armar la unidad que tú gustes o que tú desees. El link está en la descripción o si no puedes buscar en fuentes externas. Entonces bueno amigos vamos a comenzar con la actualización de esta ocasión. Y pues bueno, de hecho hoy sí tuvimos bastantes cambios porque hubieron unidades nuevas, hubieron unidades que subieron de posición y otras que bajaron. Entonces vamos a comenzar. Antes de empezar quiero decir que esta lista está actualizada hasta Rift. Es la última unidad que estoy considerando en la lista. Todavía no se encuentra Ben que es la unidad más reciente de la Tormenta. A él lo cualificaremos en la siguiente actualización de los reales. Entonces hasta Rift estamos contando. Ok, vamos a comenzar. En esta ocasión de hecho tuvimos cambios en la tier S porque sí salieron unidades nuevas aquí e incluso también hubieron unidades que bajaron. Y bueno, las unidades que entraron aquí pues es bastante interesante hablar de ellas. Las dos son del mismo juego. Unas nuevas y otras subió. Entonces vamos a comenzar con ella. Me parece muy bonito y muy poético que estos dos estén juntos aquí. Y bueno, la primera de la que vamos a hablar pues va a ser de Jinfei. Que pues él fue la última unidad de Gran Hero Battle que salió el año 2021. Pero realmente vamos a empezar a verlo apenas porque lo van a meter a los griales. Ya prácticamente en unos días. Si ya estás viendo esto en un futuro seguramente ya estará ahí. Y wow, qué unidad tan tan interesante nos regalaron en el Free to Play. No habíamos tenido una unidad de estas. Una unidad de infantería de espada roja Free to Play de alta puntuación. Desde creo que Astra y Mitsuki. Ellos dos fueron los últimos. Ellos dos fueron buenos cores de coliseo en su época. Luego pues bueno ya se quedaron detrás. Pero ahora Jinfei es la unidad reciente. Y definitivamente es una unidad muy buena. E incluso para el estándar que tenemos de unidad Free to Play. Él supera mucho por creces a muchas unidades que nos han regalado. Porque es una unidad que tiene buenos stats. Es una unidad que tiene super boons. Que eso siempre es algo que se tiene que aclarar. Porque luego muchas no tienen. Es una unidad con un arma personal. Todo lo que posee esta unidad está muy bien en este momento. Es un proyecto bastante recomendable para jugadores Free to Play. Que apenas estén comenzando a jugar. Y que no tengan una unidad parecida a esta. O incluso para veteranos que también ya han dejado que algunos proyectos se envejezcan. Su principal factor aquí va a ser coliseo. Pero quizás en AR también pueda funcionar. Porque es una unidad que reduce daño a partir de velocidad. Y puede funcionar como tanque. Le voy a dedicar un video a esta unidad. Si ya estás en un futuro viendo esto seguramente ya estará en el canal. E incluso seguramente estará por aquí. Si estás viendo el video cuando recién lo estoy subiendo todavía no existe. Entonces espérate unos días y seguramente ya estará en el canal. Para que veas como armártelo. Y pues bueno Genfave fue una unidad muy muy buena. Vamos a pasar a la siguiente unidad que cambió de posición. Y pues ahora tenemos una unidad que subió hasta la tier S. Subió de la tier C. Y no creo estar exagerando. La verdad es que ya analicé la situación. Y creo que esto fue ridículo. De todas maneras todos lo sabemos. Entonces Wild Heart, Walmart está aquí. Por eso me parecía muy poético que Genfave y Wild Heart estuvieran. Porque si jugaron Awakening sabrán que estos dos tienen historia juntos. Y no sé de dónde salió. Porque es una unidad que dan Hero Battle. Que ya tiene un rato que salió. Es relativamente vieja. Es free to play. Pero el arma que le dieron es ridícula. Ridícula. O sea no tengo palabras para los efectos que le dieron. Nos sorprendieron muchos refins el año pasado. Que también fueron así de buenos. Pero este yo creo que se lleva por delante a todos. Todos los malditos efectos que le pusieron a esta arma. Son ridículos. Gana bonificaciones. Penaliza al rival. Gana stats en combate. Le da un efecto flash a los rivales cercanos a él. Y en una muy buena área. Esta unidad lo tiene de todo. La verdad lo tiene de todo. Y qué poderoso es el Wild Heart. La verdad sí. Incluso ya ha estado viendo cómo funcionan juegos en modos de juego competitivos. En Coliseo no me lo he encontrado tanto. Eso sí me parece muy extraño. Porque ahí también se puede utilizar. Y en verdad es muy poderoso. El lead de caballería 4 existe. Entonces es muy fácil. Pero bueno en EAR. Sí lo he visto en defensas. Y está muy fuerte. Incluso en los duelos de invocadoras lo he visto. Y está muy fuerte. Y en cualquier cosa que salga va a estar fuerte. En los peones de Loki. En todo lo demás. Este tipo vino a conquistar. Y el único punto negativo que yo podría mencionar. Es que pues es una unidad vieja. Como mencioné. Sus stats están un poco atrasados. Pero pues con la inversión suficiente. Y con las Dracoflores se arregla. Y es una lástima que no mucha gente tenga esta unidad. Porque no se la consiguió en su original run. O también las que tuvieron los legaron. Yo estúpidamente legué a mis Wild Heart. Cuando pude. Pero es que bueno. Mucho tiempo se quedó en el olvido. Yo nunca me hubiera imaginado. Que iban a hacer resto con él. Y sí. Es una unidad increíble. Y no tenemos alguien que haga lo que hace este tipo. Al menos por sí solo. Y pues bueno. Esos fueron los cambios que tuvimos aquí. Todavía hace falta hablar de una unidad que bajó. Pero bueno. Ahorita hablamos de la tier A en esa cuestión. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente tier. Para apresurarnos. En esta ocasión ahora tenemos la tier A. Y pues también fue una tier que tuvo algunos cambios. No tantos como las tiers de abajo. Pero sí bajó una unidad. Y tenemos unidades nuevas aquí. Incluso uno subió. Entonces bueno. Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con la primera unidad. Tenemos a la Norn de verano. Y bueno. Creo que Norn es una unidad muy buena hasta la fecha. Yo ya me la armé. Y la estoy utilizando bastante en Coliseo. Y en verdad es muy poderosa. Porque pues puedo contra muchas unidades del meta. Que están en ese modo de juego en específico. Ahí es donde la recomendaría jugar. La cosa con Norn es que fue desafortunada un poco la situación. Porque ella salió justo antes de que fuera el cambio de VST. Entonces tiene el VST viejo. Tiene 180. Que sigue siendo muy bueno. No sé de dónde sacaría la gente diciendo que eso es malo. Porque todos los leads puntúan en eso. Entonces de hecho sigue siendo como el estándar 180. Y es por eso que creo que Norn sigue siendo un buen proyecto. ¿Por qué bajó? Pues principalmente porque salió Yenfei. Pues yo creo que si vas a invertirle a una nueva unidad. Vas a querer invertirle a Yenfei. Y no a Norn. Norn sigue teniendo una clase muy única. Y definitivamente si te pudiste conseguir ya todas las copias que te hacen falta. Y la tienes 40 más 10 en este punto. Entonces sí te va a estar funcionando esta unidad. Y va a durar todavía un muy buen rato funcionando. Igual muy parecido al caso que con otras unidades que se quedaron así. Pero bueno ahora para gente nueva no diría que Norn tenga que ser una prioridad. Quizás Yenfei o Shamir sean tus mejores opciones para el Coliseo. Pero si quieres esta unidad todavía. La verdad sí la recomiendo. Si está muy buena lo vuelvo a repetir. Yo estoy usándola. Entonces lo estoy diciendo por experiencia. Incluso hice un video de ella si no lo recordarán mal. Entonces pues efectivamente así tenemos a la Norn de verano. Que bueno es una unidad de Shadow Dragon. Y es una muy buena. Entonces de vez en cuando pueden necesitar unidades de Shadow Dragon o de Mystery. Y Norn es un muy buen proyecto ahí. Entonces pueden tenerla por si acaso. Y también puede funcionar en esos ámbitos. Vamos a pasar ahora a unidades nuevas. Que entraron apenas a esta tier. Entonces vamos a comenzar con ellas. La primera. Yo creo que la sorpresa. La sorpresa. O sea no tengo palabras para describir esto. Esta es la primera unidad del Gran Hero Battle del año 2022. Entonces esto ya apuntó a ser bueno. Porque si no salen unidades así de buenas en el Gran Hero Battle en todo el año. Va a ser muy excepcionante. Tenemos a Riff. No sé por qué le dieron este efecto tan tan fuerte a Riff. Pero él fue el seleccionado. Y él es el mesías amigos. Él es el mesías porque básicamente nos vino a salvar de los movimientos extra. Riff es una unidad que tiene un Grimorio Trampa. Es un Grimorio que da el efecto de demora. Que sigue siendo relativamente un efecto que es nuevo. Un poco explorado en Faye. Hay muy poquitas unidades que lo tienen. Loki sería una de ellas. Ahora Riff. Y de hecho Riff es quizás el mejor usuario que puede dar demora. Porque prácticamente tiene una especie de sabotaje de demora. Y es un efecto muy bueno. Porque la demora básicamente alenta a todas las unidades que ganan acciones extra. Que hay algunas muy poderosas en el meta. Pero específicamente pues hablando de una Sigurd legendario. O sea Riff literalmente mata al Sigurd legendario. Y eso es muy bueno. Porque nos hacía falta un counter free to play para esta unidad. Y esta es su respuesta amigos. Este es el mesías. Literalmente cualquier equipo con Sigurd legendario. Se muere si está Riff. Desde que yo conseguí a Riff. El Sigurd miren. Entonces. Si. Es el mesías. Desafortunadamente creo que. A pesar de que el Grimorio es muy bueno. El como tal es medio raro. Sus stats están muy raros. No me encantan tanto. La verdad. Si les soy honesto. Y es azul. Entonces. Su uso como unidad no es increíble. Creo que lo que es muy bueno. Es el efecto del Grimorio. Yo creo que es un poco parecido a Iago. En ese sentido. No creo que quieras que combata. Creo que nada más quieres que se encuentre posicionado. En el equipo. Para estar penalizando al rival. Y si puedes estar dándole support a tus compañeros. O estar penalizando más a los rivales. Pues que a eso se dedique. Pero a combate. No creo que quieras que entre. Tiene buena res. Puede aguantar algunos magos. Al Riff. De hecho si lo va matando facilito. Eso es lo único que podría destacar. Pero normalmente nada más quieres la demora. Si. Riff es una unidad increíble. Por ese Grimorio. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Tenemos una unidad nueva aquí también. Y pues también es una unidad. Que se va a unir recientemente a los reales. Y que es una unidad que está bastante bien. Tenemos al Ignatz de Navidad. Ignatz está en el juego. Bueno. Dejando el meme a un lado. Al menos diré que le hicieron justicia a este tipo. Porque de hecho está muy bien. Es una unidad de arco gris. Pero es acorazada. Entonces de hecho tiene posicionamiento muy bueno. Y aparte sus stats están muy buenos también. Están muy buenos. Porque es una unidad de estas acorazadas. Pero que es rápida. Y eso normalmente ya arregla muchos problemas. Que algunas unidades acorazadas tienen. Porque luego ser muy lento en acorazados. Puede ser contraproducente. Pero bueno. En este caso está muy bien. Y pues bueno. Ya sabemos que estas unidades acorazadas. Están muy fuertes. Que todavía no tienen counters. No han salido. Quién sabe si este año vayan a salir. Definitivamente hay que tener mucho en cuenta esto. Pero pues al menos este mes todavía no existen. Entonces Ignatz apunta a ser una de las mejores unidades de Far Save. Free to play que hay disponibles. Al menos hasta ahorita. La cosa que yo creo aquí es que luego la gente prefiere legar. Tanto la ayuda cercana como la ayuda lejana. A unidades que son más poderosas. Normalmente el Brave Vector por ejemplo. Que ese güey es bueno con los dos. Y a estas unidades no le serían como la prioridad. Pero eso no significa que no sea una buena unidad de Far Save. Si lo es. Y la verdad es que si está bastante bien. Que no sea azul como Félix. También le ayuda. Porque yo creo que a Félix lo que le pasó. Es que es azul. Y digo a magos rojos. Obviamente se va a enfrentar bien. Pero contra los magos verdes el Félix no hace mucho. Y Ignatz de hecho si va a tener enfrentamientos buenos. Con todo tipo de magia. Porque es gris. Entonces vamos a pasar a la siguiente unidad. Y ahora vamos a pasar a una unidad que subió de la Tier B a la Tier A. De hecho me tardé en subir esta unidad. Si. Pero voy a explicar mis razones del por qué. Porque aparte creo que hay mucha gente que exagera un poquito con ella. Si también voy a ser completamente honesto en ese sentido. Pero si es una buena unidad. Entonces vamos a pasar a ella. La tenemos justo acá. Tenemos a Shrek. No perdón. Arden. Arden. Se llama Arden. Bueno. Arden subió de la Tier B a la Tier A. Ya sabemos que Arden es una unidad que ha dado mucho que hablar. En la comunidad. Porque es una unidad que la verdad está muy bien. Creo que Arden es como esa unidad que puede ser engañosa. En ciertos puntos. Es una unidad muy poderosa. Porque tiene un arma y una skill personal muy poderosas. Pero creo que también tiene algunas cosas que hay que tener mucho cuidado con él. Específicamente su clase está muy buena. Porque es una unidad acorazada de espada roja. Que es una clase que no tiene competencia en el free to play. La única competencia directa es el caballero negro. Que qué competencia tiene. Pero pues él es como el único que compite con él. Tiene un rol bastante único. Entre muchas comillas. Porque en realidad es una unidad de ayuda cercana. Y hay como muchas unidades que pueden hacer eso. La cosa es que él es muy bueno haciendo esto. O sea es como de las mejores unidades que puede hacerlo. Del free to play al menos. La cosa es. Creo que solo con el safe es bueno. Y esa es la cosa que quiero mencionar. Y del por qué siento que invertirle puede ser medio difícil. O medio complicado. No es como el caballero negro. Y por eso creo que valdría más la pena invertirle a él. Porque el caballero negro es obviamente una unidad que se puede usar con safe. Que son las skills que ahorita están poderosas. Pero también se puede usar sin eso. Digo, ¿por qué querrías hacerlo cuando los safe están muy poderosos? Pues sí, obviamente si vas a armarte una unidad acorazada. Vas a creer que tenga safe en este momento. Pero no sabemos si en un futuro las vayan a nerfear. Ya pasó un año y no las han nerfeado. Entonces, bueno, podríamos poner ahí un argumento de que a lo mejor no las nerfean. Pero no sabemos qué puede pasar en un futuro. Y lo vuelvo a repetir. Creo que Arden es muy bueno, pero sin el safe. Más o menos, más o menos. Si tienes un safe cercano. Creo que Arden es un muy buen proyecto. Porque él va a ser muy bueno haciendo eso. En verdad es muy poderoso. Pero sí tiene algunas otras debilidades que quiero mencionar. Sobre todo que es muy lento. Es muy lento y no tiene casi nada de res. Y ser lento sí le afecta. Porque hay muchas unidades que pueden atacarlo. Que tienen la skill B, Aquilon. Aquilon es una skill que se utiliza mucho en el competitivo de AR de defensa. Hay muchas unidades que pueden utilizar eso. Y si te llegas a encontrar defensas. Donde te atacan unidades físicas con Aquilon. Entonces Arden no va a poder devolver golpe. Que es una cosa que se puede decir de muchas unidades. Que utilizan los safes. Pero con Arden sobre todo porque es muy lento. Entonces eso también es bastante preocupante. Que luego no pueda devolver golpes. Y lo vuelvo a repetir. Su res es muy baja. Pero en sí es una buena unidad. Sí la recomiendo. Quizás sí me pasé un poco por no subirlo desde antes. Sí. Pero es que estaba considerando que aparte del safe. No es increíble. Entonces si en algún momento el safe lo llegan a nerfear o algo así. Pues veremos cómo funciona Arden. Yo creo que es por eso que es más estable el caballero negro. El caballero negro sin safes funciona. Y funciona muy bien. Pero ahí está el Arden. Que yo sé que tiene muchos fans. Yo amo a Arden. Claro que sí. Es muy difícil usarlo en Genealogy. Pero al menos aquí es más fácil. Entonces utilízanlo. La verdad sí está muy chido. Y pues bueno. Estas fueron las unidades que cambiaron de esta ocasión. Al menos en esta tier en específico. No hubo otros cambios. Sigo considerando algunas unidades de aquí. Sobre todo específicamente George y esta Clarice. Ellos todavía no sé qué pensar. Los dejé en esta tier porque hay bastantes cosas que puedo mencionar que hacen bien. Pero también algunas cosas que puede ser que luego bajen a ver. En la siguiente actualización quizás. Pero ahí luego veré. No me acabé de decidir. Y pues bueno. Vamos a pasar a los siguientes cambios de la otra tier que sigue. Vamos a pasar a los cambios de la tier B. Y también tuvimos cambios interesantes aquí. Entonces vamos a mencionarlos. Algunas unidades bajaron. De hecho. Tanto bajaron de la tier a la tier B. Como bajaron de la tier B a la tier C. Entonces vamos a comenzar con ellos amigos. Vamos a comenzar con la primera unidad. Y wow. Me duele mucho tener que hacer esto. Porque esta unidad me gusta bastante. Pero es un hecho que Petrin ha sido relegada un poco. Yo no creo que esta unidad sea mala por nada del mundo amigos. En verdad es muy poderosa. Porque su arma personal es poderosa. Y tiene buenos stats. Hasta la fecha lo sigue teniendo. Pero lo que pasa con esta unidad en específico. Es que no tiene mucho en donde jugarse. Porque se prefieren utilizar otro tipo de unidades. Y también quiero serles honestos. La Erika Audaz. La Brave Erika. Pues opacó esta clase. Como es una unidad Brave. Prácticamente todo el mundo la puede usar. Porque todo el mundo la pudo elegir en su gratis. Que casi todo el mundo lo hizo. Y como culparlos. Porque que poderosa es esa unidad. Hay gente que no utiliza otra unidad de caballería de lanza azul. Que no sea esta. Quizás el A-Fram legendario a veces. Porque también es muy bueno. Y eso es lo que pasa con esta unidad. No puedes competir contra Erika. Al menos Petril no puede hacerlo en este momento. Y es una lástima. Porque creo que si es una unidad de esta clase muy única. Tiene efectividad contra bestias. Y hace adapto de daño. Que eso es muy fuerte. Nada más que no puede ser tan explorado. Debido a ciertos factores. Y sobre todo. Creo que la lanza necesita una mejora. Necesitan quitarle eso del porcentaje de la vida. Necesita tener activado siempre este efecto. Y necesita skills muy específicas. Sobre todo skills que le dejen pegar doble o cantos. Necesita eso para ser buena. Entonces yo creo que lo que necesita es un refín. Así podemos resumirlo. El problema es que la refín se va a tardar un rato. No creo que sea muy pronto. Entonces pues bueno. Petril desafortunadamente no puede brillar por las circunstancias. Pero lo vuelvo a repetir. No creo que sea una mala unidad. Creo que está muy bien. Vamos a pasar a la siguiente posición. Y también lo mencioné en el video pasado. Pues si tenía que bajar esta unidad la iba a bajar. Porque aparte no estaba muy seguro con ella. Eso fue un hecho. Entonces tenemos aquí a la nana Zion. A la nana rusa. No sé cómo la conozcan. Joder a la tier A la tier B. ¿Por qué? Pues porque fue muy cierto lo que se mencionó. No hay dónde jugarla realmente. Pero yo creo que es un mismo caso con esto. O sea no creo que sea una mala unidad por nada del mundo. En verdad está muy bien. La clase está muy buena. Puede utilizar skills muy poderosas. Y esta unidad tiene cosas muy positivas. Para ser una unidad free to play. O sea sí. Pero pues bueno. No tiene dónde jugarse. Esa es la cosa. Como es de bastón. En Coliseo no se puede jugar. No creo que tampoco quieras jugarla en AR. Porque ahí estamos compitiendo con unidades más poderosas. Y ahora con la llegada de Elimine. Bueno menos. Entonces nana sí desafortunadamente está aquí. Pero pues bueno. Hay que ver qué pasa después. A lo mejor necesitamos un bastón más específico. O una skill más específica. Pero ella ya puede usar skills muy buenas. Entonces yo creo que de verdad es por la competencia. Entonces ahí está nana Sion. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Y ahora tenemos una unidad nueva. La unidad de año nuevo. Tenemos aquí al Kai'Sa. Ok. Esta unidad es una unidad. Pues interesante en el free to play. Porque es una unidad bestia. Y ya sabemos que esta clase. No ha sido super mega explorada en el free to play. No tenemos tantos. Incluso el es rojo. Entonces esos son puntos positivos. Yo creo que lo que tiene esta unidad en específico. Es que sus stats están muy específicos. Es muy parecido al Keaton daño nuevo. Que salió hace un año. Los stats no dejan. Que sea un proyecto super mega estable. Porque es una unidad que se enfoca en tener mucho ataque. Mucha defensa. Pero los otros stats están como medio en el limbo. Y no puedes terminar de armártelo para que sea genérico. Tiene que ser específico. En este caso pues tiene que ser un tanque físico en específico. Es muy bueno haciendo eso. Pero pues bueno. Contra magos. Va a tener una procedencia muy dudosa. Y es por eso que está aquí. Creo que es una unidad. Está bien. Si vale la pena invertirle o no. Ya será cuestión tuya. De si lo necesitas o no. Puede ser interesante tenerlo. Porque como menciono. Es una unidad de bestia roja. Y hay veces que se puede necesitar este tipo de unidades. Para peones de Loki por ejemplo. Tener bestias no está tan mal. Y aparte. Tiene el efecto nuevo que están teniendo las bestias. Del anti cancelar cuando se transforman. Y eso está muy bueno. Creo que eso si va a envejecer bien. Pero pues bueno. Tampoco diría que va a ser la mejor unidad del mundo. Debido a que no puede ser más genérico. Entonces ahí está el Kaizan. Vamos a pasar con una unidad. Que subió de posición. La sorpresa también de. De pues la lista. Yo creo. De la Tbilis. Estaba como entre Walmart y él. Y wow. Yo nunca me imaginé que estos dos subieran tanto. Vamos a pasar a él. Porque es un él. Y. Ok. Sí. Lo hicieron. Lo hicieron. No. Estoy tan decepcionado. Quizás esperaba un poco más. Pero bueno. Canas está aquí. No está tan mal. Viéndolo bien. El refinamiento que tuvo. Definitivamente. Fue lo suficiente interesante. Como para decir. Ok. Puedes armarte a canas. Y puedes hacerlo funcionar. Sigo pensando. Que tiene muchos problemas. Tampoco me malentiendan. Creo que sus stats. Siguen siendo una basura. Sí. Eh. No es como que el Grimorio. Sea lo suficiente poderoso. Para decir que esto fue un Wallhack. Pero definitivamente. Sí tiene un uso ya. Bastante interesante. Y puedo ver que. Se utilice. De una forma constante. Y se utilice bien. Lo único malo. Que puedo notar con canas. Es que tiene mucha competencia. Y. Lo que hace. A pesar de que está bien. No es único. Hay muchas otras unidades. Que hacen lo mismo. Y que. Pues no necesitan. Tanta inversión. Por ejemplo. Una licintia Brave. O una licintia normal. Incluso. Van a hacer lo mismo. Que canas. Y ellas van a estar 40 normal. Y canas. Tiene que estar 40 más 10. Entonces. Esa parte. Pues es bastante decepcionante. Pero. Canas funciona. Creo que estar en tier B. Está bien. No. Creo que merezca estar en tier C. Los efectos están buenos. Y. Pues bueno amigos. Esos fueron los cambios. Que tuvimos en la tier B. En esta ocasión. Vamos a pasar con la última tier D. Esta ocasión amigos. Porque no tuvimos cambios. En la tier D. Bueno. Sí. Porque subió canas. Pero. Tuvimos unidades que bajaron. A la tier C. E incluso hay una unidad nueva aquí. Entonces vamos a hablar de ello. Vamos a comenzar con la primera unidad. Vamos a comenzar con unidades que bajaron. Y. Pues bueno. Lo de Petrin se aplicó igual. Acá con esto. Definitivamente. Entonces. Como van a ver. Vamos a tener tres unidades aquí. Que todas tienen el mismo caso. Tenemos a Pain. Tenemos al caballero negro. Y tenemos a Berkut. Bueno. Pain. Vamos a hablar primero de ella. Porque ella es como la unidad única aquí. Es una unidad bestia. Es una unidad bestia azul. Y es caballo. Yo creo que Pain. Lo que está teniendo en este momento. Es que. No ha tenido refín. Entonces. Es por eso que la bajé. Incluso me tardé un poco en bajarla. Debí de haberla bajado desde. Creo. Hace. Desde la actualización pasada. Creo. Pero bueno. Creo que esta unidad. Es muy salvable. Porque. Le hace falta un refín. Y ahorita le están dando refins. A bestias. Espero que el de Pain. Llegue pronto. Y. El de Pain. Seguramente. Va a estar muy bueno. Yo apuesto. A que va a estar. Muy chido. Ese refinamiento. Y ojalá. Que esta unidad. En cierto momento. Espero que la siguiente actualización. Si es que el refín. Llega pronto. Vuelva a subir. Y esté en una buena posición. Le tengo mucho fe a esta unidad. Ahora con el Death Knife. Es un poco más difícil. Porque la verdad. Es que si. Está. En una posición. Medio complicada. Porque. Al igual. Que. Pues. Betrin. Es una unidad de caballería. De lanza azul. Lo que pasa. Es que él tiene una arma. Personal. Que de hecho. No está tan mal. Pero ya envejeció algo. Entonces. Lo que necesita. Es un refinamiento. Si tiene un buen refín. También puede ser salvable. Pero yo creo que necesita. Un refín. Tipo. Wild Heart. Para ser bueno. Si no tiene algo. Parecido a Wild Heart. Entonces. Más o menos. No creo que esta unidad. Sea muy salvable. La verdad. Y. Pues. Erika. No vas a competir. Contra Erika. Entonces. Bueno. Y lo mismo que. Verkut. Aunque yo creo que. Verkut. Tiene una muy buena lanza. O sea. La lanza personal que tiene. Es muy buena. En serio. O sea. Es muy buena. Pero pues. Verkut. Siempre se quedó en el olvido. Porque al inicio del juego. Era muy malo. Luego. Pues ya cuando llegó. Este refín. Pues ya la gente. No tenía sus verkuts. Lástima por eso. Los stats de verkuts. Son muy malos. Sí. Es un hecho. Entonces. Aunque el refín. Sea tan bueno. Como lo es. No creo que. Haya gente. Que quiera usar. A esta unidad. A menos. De que te guste. O de que quieras utilizarlo. En el específico. Tiene lul. Incluso. Entonces. Lo vuelve. Una unidad. Única. Hasta cierto punto. Porque no hay muchas unidades. Con luls. En sus armas. Díganle a Verkut. Que Alan tiene la culpa. Y que se enoje. Vamos a pasar. A otra unidad. Que está aquí. Una unidad nueva. También fue. Un poco difícil. Decir. Que onda con esta unidad. Pero sí. No hay mucho. Que decir de él. Tenemos a Bertram. Excelente arte. Por cierto. Muy bueno. Y me gusta mucho. El lore de este personaje. Pero. Bueno. Es muy malo. En Heroes. No hay nada. Que pueda decir de él. Sus stats. No están tan interesantes. No tiene arma personal. No tiene nada. No tiene nada. Y pues. No hay razón. Para realmente armártelo. A menos de que te guste. O sea. Si te gusta. No te voy a detener. Pero. Sí. No. No lo trataron muy bien. Desafortunadamente. Aunque tenga stats. De nueva generación. Pues. No hay una verdadera razón. Para armártelo. Entonces. Sí. Lástima. Que desaprovecharon el arte. Porque está muy chido. En verdad. Fue muy bueno. Entonces. Hay que esperar unos tres o cuatro años. A ver si le cae refín. En algún momento. Y a ver si es bueno. Y a ver si se puede aprovechar. Digo. Así pasó con Wildhart. No veo por qué ya nadie. No pueda estar en el mismo caso. Entonces. Ahí está el Bertram. No tenemos más cambios amigos. Hasta aquí. La actualización de esta ocasión. Hay muchas unidades. Que me da. Mucho gusto. Que hayan subido de posición. Wildhart. Yo creo que sobre todo. Es como. Increíble. Yo me lo sigo sin creer. Y. Pues bueno. ¿Qué puedo decirles? Espero que los cambios. Les hayan gustado. Como siempre. Espero feedback de ustedes. Pueden comentar. Si algún cambio. Les parece interesante. O qué otros cambios. Pueden hacer ustedes. Obviamente. Pues aquí. Lo que necesitamos. Es. Pues ahora sí. Que imparcialidad. No necesitamos. Verdaderos comentarios. Que me puedan apoyar. En esto. Acuérdense que estos videos. Son para ayudar. A los que no le saben. Entonces. Hay que apoyarlos. A ellos. Bueno amigos. Espero que la actualización. Les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos. Para la siguiente actualización. Sigue la del pool. De invocación. Espero que en aniversario. Anuncien algo. Para arreglar esa lista. Porque si le hace falta. Muchas cosas. Entonces. Esperemos que sí. Por todo lo demás. Pues espero que el video. Les haya gustado. Que les haya servido. Por favor. Dejen su like. Y chequen la lista. De reproducción. De la tier list. Para ver las tier list. Pasadas. Y ver qué cambios. Hemos tenido ahí. Nos vemos. Esperen próximas actualizaciones. En la semana. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse. Héroes o mercenarios. Amigos. En la polla de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad. De estos videos. Para que los sigas. Desfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos. Aún más. Que así sea. También. Únanse al Discord. Más chafa. Cae de todo. Fea en el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente. Dejen de estar menos chafa. Entonces. Espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos. Yo fui Lioster. Bye. No. 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 Gracias.